Rodrigo Cuba declara su amor por su hija, es lo más bonito que me pasó, yo doy la vida por ella. Rodrigo Cuba fue entrevistado en exclusiva por Teledeportes, donde aclaró su silencio tras el escándalo de infidelidad de su aún esposa Melissa Paredes. El jugador del Sport Boys rompió su silencio y dedicó emotivas palabras a su menor hija, quien fue el motivo principal para que luche contra los abogados de Melissa Paredes y así obtener finalmente la custodia compartida. Es un amor incondicional que tengo con ellos, un amor infinito, creo yo que es incalculable y tampoco lo puedes expresar con palabras, yo creo que es lo más lindo que me ha tocado sentir en mis 29 años. Y creo que yo doy la vida por ella, entonces mis hijos van a ir en torno al bienestar de mi hija. Yo siempre quiero su bienestar, siempre voy a buscar su bienestar y considero que su bienestar es que yo esté a su lado acompañándola en su crecimiento y más aún en este momento en el que nos encontramos. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.